¿Qué es la responsabilidad de los promotores de Cianpar? ¿Qué es la responsabilidad de los promotores de Cianpar? ¿Qué es la responsabilidad de los promotores de Cianpar? La ley es la ley y es para cumplirla. Aquí, en Alemania, en Valencia o en Madrid, los señores responsables de los parques tienen y tendrán en este municipio las mismas obligaciones y los mismos derechos de buscar el otro vecino, ni más ni menos, exactamente los mismos. En ese trozo de tierra, todos hemos intervenido para que pueda materializarse el Cianpar. En primer lugar, para poder convertir ese suelo rústico en un suelo urbanizable y ordenado, fue necesario quitar el trazado del tren. Fue necesario modificar el PT-21 de Gran Canaria, ya que el trazado del tren pasaba por medio de ese suelo. Lo siguiente que hizo este ayuntamiento, conjuntamente con el gobierno de Canaria, fue tramitar un PMM, un Plan de Mejora y Modernización, que lo que hacía era convertir esa pieza de suelo rústico en un suelo urbanizable y ordenado y que le genera unas inmensas pluralidades a ese suelo. Le dota de un parque de ocio. El parque de ocio, que dentro de sus instalaciones, tiene un aprovechamiento comercial de hasta 8.500 metros cuadrados de comercial. Le dota de un hotel de 6 plantas y más de 480 camas. Eso, digamos, es lo que se hace por parte de las administraciones públicas para darle valor a esa parcela. Tramitar un PMM, un Plan de Mejora y Modernización, que permite convertir una pieza de suelo rústico en un suelo urbanizable y ordenado con esa grupalía. Un parque, un suelo comercial y un hotel. Pero para consolidar eso, hay que cumplimentar los trámites administrativos que es lo que este ayuntamiento le está exigiendo a los promotores. Pues bien, pese a nuestra intención de agilizar la tramitación de esos proyectos para dar viabilidad al permiso de obra, la gestión de la entidad Loro Barque ha sido muy deficiente, osada, atrevida e incluso negligente. Y eso nos ha llevado hasta ahora y les voy a explicar por qué. A estas alturas, con la canalización del barranco prácticamente concluida, los promotores de 100 partes deberían tener muy claro que no queremos retrasar la obra, sino que queremos ayudar a que salga adelante lo antes posible, pero de forma legal. En ese sentido, los promotores debían tener muy claro que la legalidad hay que cumplir. Y si se les ha denegado la licencia para el proyecto de ejecución del parque acuático, es porque están incumpliendo los requisitos mínimos que les desea la ley. Tienen aprobados previamente el proyecto de gestión urbanística y el proyecto de urbanización. Y los que nos han presentado hasta el día de hoy incumplen los requisitos legales. Digamos los mismos errores. Nos dicen eso sí, que ya reconocen la posición administrativa, ya cambian la ficha de la propiedad, ya vemos cómo ahora Loro Barque, solo es propietario de 67.000 metros y el Estado español es propietario dentro de ese suelo de 111.000 metros cuadrados. Y eso es importante porque estamos hablando que no se actúa como propietario, sino que se actúa en gran parte de esa pieza de suelo como concesionario. Esa es la propiedad. En documentaciones, como les decía, presentadas en este ayuntamiento, el 27 de octubre de 2017 y que rectifican el 23 de febrero de 2018. Pero así y todo, es necesario que este ayuntamiento vuelva a emitir informes desfavorables el día 5 de marzo de 2018 porque vuelven a tener errores inservables en la documentación que nos presenta. Las parcelas están mal medidas, no se calcula correctamente el aprovechamiento medio del sector, y esto me refiero que tienen la obligación de pagar un 10% a este ayuntamiento y esos cálculos hay que hacerlo de forma correcta. Y no voy a entrar más en detalle, pero luego diré más adelante cómo es posible en el encho de las calles o simplemente poner en toda la organización solo dos palabras. Y en ese, digamos, sentido, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tijana, lo único que les recuerda es la obligación que tienen que hacer como promotor, que es lo que tiene que hacer todo promotor que está urbanizando un suelo, que es pavimentar las calles, poner las aceras, construir las redes de pluviales, construir los espacios libres, las redes de acantarillado de evacuación de residuos, la red de distribución eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí les decimos muy bien claro es que ese proyecto de urbanización tiene que resolver los accesos a las zonas verdes públicas, tiene que resolver el traslado de la red de saneamiento que está en esa parcela, tiene que resolver las conexiones a las redes de servicios que en este momento están funcionando en San Bartolomé y Tijana. Tiene, por supuesto, que llevarse a cabo lo que se denomina la evaluación ambiental simplificada del proyecto para que cumpla con la normativa que nos hemos dotado con la actual Ley del Suelo de octubre de 2017. Y para nosotros lo que nos resulta muy curioso es que estos señores el día 26 de febrero de 2018 vuelven a presentar otro documento que en vez de susanar cosas lo que dicen es que paremos todo lo que estamos haciendo y que le demos una licencia para construir el parque porque tienen derecho a ello. Y eso es lo que motiva que este ayuntamiento deniegue de forma expresa la licencia para construir el parque. No entendemos por qué nos piden la licencia para construir el parque. Cuando ellos y toda persona que quiera cumplir la ley sabe que es obligatorio para poder obtener una licencia de obra tener aprobado no construir tener aprobado el permiso del proyecto de urbanización y del proyecto de gestión urbanizada de ese suelo. Sin tener esos documentos aprobados no se puede dar nunca una licencia de obra para que se pueda simultanear la construcción de la licencia y la construcción de la urbanización por supuesto pidiéndole una fianza conforme establece la normativa. Todo lo que le estamos exigiendo está no solo en la normativa general sino en la normativa específica de ese PMM publicado en el Boletín Oficial de Canarias y que se tramitó a instancia de parque a instancia de Loro Parque por todo ello lo único que quiere decir el habitamiento de San Bartolomé y la gana a la sociedad general y a Cianpar a Loro Parque en particular queremos que se construya en el sur de la Canaria el mejor Cianpar no Cianpar para Maspalomas y para la Canaria pero que cumpla con la legalidad para evitar que sea denunciado y que sea paralizado su ejecución y por eso el gobierno municipal de San Bartolomé de la Canaria quiere que todo lo que se cometa ahí sea de la forma totalmente legal por lo tanto le exigimos a los promotores de Loro Parque el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que establece la legislación urbanística pero que se los exigimos a ellos y se los exigimos a todos y cada uno de los vecinos que quieran tramitar un proyecto de la misma ING la ley es igual para todos Música